Gran noticia, Lionel Scaloni confirmó que Argentina jugará con suplente ante la selección peruana. ¿Aún hay chance que la bicolor logre el batacazo ante la albiceleste? Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con la mejor info deportiva del día de hoy, el mensaje de Scaloni a la bicolor de cara al próximo partido. Lionel Scaloni ya piensa en Perú tras clasificar con Argentina a los cuartos de la Copa América 2024. Atención Perú, Argentina logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2024 tras derrotar por la mínima a Chile en la segunda jornada del grupo A. Lionel Scaloni ya piensa en el último encuentro de la fase de grupos ante la bicolor y aseguró que aplicará la rotación en su equipo para ver a futbolistas que no tuvieron minutos. El próximo partido, ante Perú, creo que es justo que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos, porque también los necesito ver y lo merecen, precisó Scaloni en conferencia de prensa tras el Argentina vs Chile en New Jersey. Creo que el equipo siempre tiene esa actitud cuando el partido se pone bravo. Creo que ellos no se achican y juegan el partido que tienen que jugar. Eso lo tenemos garantizado. Aunque yo soy el que piensa que si el partido se pone feo, nosotros lo primero que tenemos que intentar es seguir jugando, intentar hacer nuestro fútbol y bueno, si ya después se pone difícil, bueno, hay que seguir, añadió. Lionel Scaloni y sus brillantes números con Argentina. La selección albiceleste es la vigente campeona de América y del mundo con Scaloni como DT. El entrenador tiene dirigido 72 partidos, ganó en 54 oportunidades, empató en 12 ocasiones y solo perdió 6 veces. ¿Cómo le fue a Perú frente a la Argentina de Scaloni? Argentina con Lionel Scaloni en el banquillo enfrentó en 3 oportunidades a Perú. El saldo es contundente, 3 victorias en 3 partidos. Por las eliminatorias a Qatar 2022, Perú 0-2 Argentina en Lima. Argentina 1-0 Perú en Buenos Aires. Por las eliminatorias al Mundial 2026, Perú 0-2 Argentina en Lima. Estamos satisfechos porque ahora podremos disfrutar de unos días y sobre todo hacer jugar a los chicos que creo que también lo merecen. Lionel aquí, Claudio Sciglioni de Cadena 3 Argentina. El equipo hoy aparte de jugar cuando tuvo que meter, metió. ¿Qué te dio más orgullo? ¿El plan de juego del pizarrón y la táctica o cuando puso el corazón? Y preguntarte, que siempre decís que juegan los que están mejor. Si para el próximo partido se mantiene eso o ya hay una estrategia de dosificación en general. Bueno, el próximo partido es justo y creo que así será que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos. Porque también los necesito ver y lo merecen. Y en cuanto a la otra pregunta, creo que el equipo siempre tiene esa actitud de cuando el partido se pone bravo, creo que ellos no se achican y juegan el partido que tienen que jugar. Eso lo tenemos garantizado. Aunque yo soy de... piensa que si el partido se pone feo, nosotros lo primero que tenemos que intentar es seguir jugando, intentar hacer nuestro fútbol y bueno, si ya después se pone difícil, bueno, hay que seguir. Pero creo que eso el equipo lo tiene ya incorporado, ¿no? Lionel, ¿cómo te va? Por acá, Alberto Jesús López de Radio ADN de Chile para todo el país. Quería preguntarte cómo analizas el partido que realizó Chile. Es el encuentro que avizorabas, que te imaginabas y si ves a este Chile distinto con un nuevo aire de la mano de Ricardo Gareca. El partido fue, sí, más o menos como lo imaginamos. Después hay algunos matices, pero sí que sabíamos que por el lado de Isla ellos atacan mucho y también sufren mucho. Y es normal, diría, porque es un lateral que ataca un montón y que te crea muchas dificultades. Y nosotros creamos bastante por ahí y logramos contenerlo hasta que estuvo Nico en la cancha. Y después las últimas dos o tres jugadas que ya no estaba él, bueno, nos puso un poco en dificultad hasta que nos acomodamos otra vez. Y lo vi bien a Chile. Tampoco puedo valorar los anteriores entrenadores, pero me parece que Ricardo lo que transmite es una tranquilidad que estos jugadores necesitan. Así que competitivos ya son, los llevan de adentro. Así que es un buen equipo y que le va a poner las cosas difíciles a todos. Ailín Ortiz para Alem News, Crónica y Gol de Vestuario. Quería preguntarte qué buscaste con la salida de los dos laterales y si en algún momento crees posible que Julián y Lautaro Martínez puedan jugar juntos. Gracias. ¿Qué busqué con la salida? Fresqueza. ¿Cómo se diría? Sí, en italiano creo que lo dije. Frescura. Fresqueza en italiano. Ya estoy haciendo cada palabra que... Frescura. Ayer dije una de va a Misa y no se entendió tampoco, ¿no? Era española, ¿no? ¿Qué te decía? Ah, que busqué que los laterales... La verdad que han hecho un trabajo enorme los dos laterales y hay veces que... A ver, no son cambios lógicos parecería, que cuando uno cambia un lateral parece que es lógico, pero formo parte de los jugadores de campo. Así que han entrado bien y le dieron eso que faltaba en los últimos minutos. Y ya lo dije un montón de veces, han jugado juntos, ¿eh? Han jugado juntos Lautaro y Julián. Lo que pasa es que hay una cuestión de, ya lo dije el otro día, de equilibrio y... Bueno, hoy llegó el gol Lautaro, estamos muy contentos. El primer contento es ser, el segundo es Julián que haya hecho el gol. Así que imaginate. El tercero soy yo. Lionel, acá Ezequiel Guizone, Diario El Norte, La Deportiva de San Nicolás. Hoy volvió a jugar en el mediocampo del Mundial con Enzo, con McAllister, con Depol. McAllister más retrasado, no pudo pisar el área, no pisó el área tampoco. Enzo, ¿qué balances haces de esos tres? Enzo no pisó el área. No, McAllister como el otro día, perdón. Ah, bueno. McAllister el otro día vos lo ponderaste, que había llegado a posición de gol. Bueno, hoy no se pudo dar. Y una reflexión también de la actuación de Diego Martínez, que tiene poca actividad en los partidos y, sin embargo, siempre termina siendo clave. Gracias. Bueno, vimos a Enzo que está bien, que está recuperando lo que es él y le dimos la oportunidad de jugar. Creíamos que era importante que hoy juegue porque seguramente lo necesitamos para los siguientes partidos y soy más de la idea de que cuanto antes lo tengamos mejor. Podíamos haber esperado un partido más, y podía haber jugado Leandro de 5 también. Elegimos a Alexis en este caso porque habían jugado juntos con Perú, Alexis y Enzo en Lima, y nos había gustado. Y bueno, son decisiones que uno va tomando en base a lo que busque el equipo. Pero bueno, tenemos también a Leandro que ha hecho un buen partido el otro día y que hoy no jugó y que puede salir en cualquier momento. Así que, en cuanto a eso, estamos bien. Y la reflexión del Dibu, bueno, es lo que decís vos, al final los arqueros es un problema cuando no tienen trabajo y tienen que estar siempre atentos a lo que te pueda llegar a pasar. Y bueno, nos salvó ahí en dos ocasiones y bienvenido sea. La verdad que estamos contentos con él. Hola, Lionel. Carolina Isaguirre, Miércoles Latinos, Canadá. Ya clasificados, ¿será que vamos a tener la oportunidad de ver a Carboni y a Garnaccio en el juego contra Perú? Ya que son los relevos de lo que ya tienes. Es posible, pero vamos a ver, porque tenemos más de 10 jugadores en el banco, entonces tengo que hacer cuenta. Todavía no miré a ver cómo hacer el equipo, pero lo lógico sería que tengan algunos minutos porque son chicos que nos están aportando un montón y se están comportando muy bien y están viendo a sus compañeros competir y eso está bueno. Aquí Ezequiel Suárez, de Dolores Provincia de Buenos Aires, Diario Compromiso. Escribiste un WhatsApp, ¿eh? ¿Cómo tenés mi número? ¿Viste? Después te digo. Ahora que te veo la cara. ¿Quién te pasó mi teléfono? Después te digo quién. Despablamos. Un amigo común, Despablamos. Un amigo común, bueno. Despablamos. No tiene que pasarte el teléfono. No contestaste nunca tampoco. No, no, normalmente no contesto con todo respeto. Ahora podemos. Ahora sí. Ahora sí. Lío, preguntarte, bueno, que hagas un análisis de la primera etapa y la segunda, ¿por qué? Por los cambios. Termina ganando Argentina, pero ¿con qué te quedás? Eso por un lado y por otro, ya que me decís esto. ¿Cómo viviste el partido? Digo, porque te veo relajado, te veo bien, más allá de la victoria. ¿Cómo viviste el partido también? Un poquito más... Siempre dicen que estoy tranquilo, un poquito más tenso de lo normal, porque el partido estaba... En ese aspecto estaba lindo y, bueno, pero normalmente mantengo una cierta conducta en algunos momentos por ahí. Incluso se lo dije al árbitro que tiene que entenderlo y me dijo que no había problema. Y, bueno, el primer tiempo para mí fue bueno. Hasta el minuto 10, 12, 15, el partido no había empezado prácticamente. Ellos estaban ahí a la espera. Nosotros estábamos monitoreando cómo estaba el partido. Y poco a poco creo que fuimos encontrando nuestro juego y terminamos de la mejor manera el primer tiempo. Y el segundo tiempo creo que también fue bueno hasta el minuto 25, 30, donde nosotros ya tendríamos que decidir qué cambios hacer, porque es lógico que así sea, porque la idea era ganar el partido. Y a partir de ahí creo que el equipo tuvo 4 o 5 minutos de... Bueno, de cuando uno hace cambio hasta que se acomoden los chicos que entran. Y, bueno, fueron las dos situaciones de ellos. Y volvimos otra vez a retomar. Así que al final creo que es un partido para estar contentos. Bueno, amigos, así despedimos la edición del día de hoy. Gracias por vernos, mis cracks. Nos vemos en un siguiente contenido aquí en Gol Viral.